¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Soy Basu y aquí estamos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez estamos en Call of Duty Advanced Warfare chicos, y es que han sacado un nuevo DLC, supongo que todo el mundo lo sabrá, y si no os lo explico ahora rápidamente. Han sacado un nuevo DLC para Xbox 360 chicos, en Play 4 saldrá más o menos, ya sabéis que sale un mes más tarde más o menos, que tiene la primicia pues Xbox, y he querido subir este vídeo chicos para enseñaros un mapa que han puesto nuevo, bueno o sea una remasterización que no sé ni hablar, del Modern Warfare 2 para los amantes del Call of Duty, del Modern Warfare 2, aquí tenemos el mapa mítico Skyrise, ¿vale chicos? Acabo de entrar en la partida, o sea estoy solo evidentemente, y no he tocado nada, lo estaba poniendo, estaba configurando la capturadora y todo, acaban de pasar como 4 minutos de partida, y no he visto el mapa y tengo muchísimas ganas, o sea chicos, vamos a verlo juntos, ¿vale? Como estáis viendo chicos, pues han cambiado algunas cositas, no es exactamente igual, aunque así aquí los cristales y todo eso, yo creo que se pueden romper igual, sí, que por aquí pues pedíamos los mapas, estoy viendo como una especie de drogue en el cielo, ahora vamos a verlo, por aquí pedíamos los paquetes de mapas y todo eso, o sea las cajas de ayuda, paquetes de ayuda, y bueno chicos, pues seguimos, es un mapa que me ha encantado muchísimo, vale, podemos seguir por aquí, por aquí podemos disparar, sí, podemos romper esto, y bueno, pues tenía ganas de compartirlo con todos vosotros, vale, por aquí pues es todo igual, parece todo igual, aunque han cambiado un poquito pues todo lo que es la parte visual y todo eso, sí que lo han cambiado, pero yo creo que el mapa tiene que ser bastante, bastante igual, por aquí teníamos que poder bajar por abajo, vamos a bajar por aquí, y después pues vamos a ir, uy, he pensado que había un tío o algo, vamos a cruzar, vale, es que es idéntico, o sea, es una remasterización, pero es que está muy guapa tío, sí que ha cambiado algunas cositas del entorno y todo eso, pero sigue siendo el mismo mapa, ya que estoy, voy a acabar de dar la vuelta y voy a salir por el otro lado, tengo que decir chicos que ya subiré partidas en este mapa, pero tenía ganas de compartirlo con todos vosotros, enseñarlo un poquito, pues así más a fondo, vale, para que la gente lo vea, y después pues ya lo compartiríamos, esta, esta, sala, vale, sí, 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 no era exactamente igual, pero sí, sí que está, porque por aquí sales afuera, qué ganas de romper los cristales como la antigua Modern Warfare 2, y salir a liarla, vale, el helicóptero está, el helicóptero que teníamos en High Rise, vale, es que esto es una auténtica chetada ahora pudiendo subir por todos lados, vale, las casetas todavía están, por ahí donde disparaban los francos, qué grande, chaval, vaya pedazo de mapa, madre mía, cómo me gusta este mapa, vale, vamos a subir aquí, han cambiado evidentemente, pues han puesto como un helicóptero destruido igual, porque creo que aquel estaba destruido, pero lo han puesto, pues como estáis viendo, pues como más moderno, eh, que me caigo, como más moderno, está, está claro, sí, como más moderno, no, no, pues muy bien, es un mapa que me está gustando bastante, vale, como veis ahí, Atlas, muy bien, muy bien, a ver, vamos, vale, podemos cruzar por aquí, vale, y aquí podíamos ir, vale, muy bien, supongo que aquí, esto eran las grúas, supongo que las grúas, pues se podrá subir igual, ahora lo vamos a, ah, mira, mira, ya te lo pongo en directo, vale, muy bien, ah, muy bien, como si fuera la grúa igual, guau, qué auténtica chetada, chaval de mapa, madre mía, que desde aquí lo puedes controlar absolutamente todo, también me acuerdo que habían unos trucos en este mapa que flipas, vale, puedes subir aquí, ah, mira, han puesto, eh, ah, no puedo entrar, ah, sí, sí que puedo entrar, bueno, yo creo que antes no se podía entrar por aquí, creo, eh, si mal no recuerdo, ahí hay una escalera, qué grande, como me gusta este mapa, y bueno, chicos, pues es lo que os decía, tenía muchísimas ganas de compartir, vale, ahora no podré bajar, vale, me voy por aquí, vale, por aquí es todo igual, está bastante igual, lo único que han cambiado, pues, el entorno y todo eso, por aquí se puede seguir bajando, oh, el típico ascensor que no se puede usar, por aquí supongo también se podrá ir, vale, por aquí también, que me acuerdo que hacías la vuelta por aquí, los pillabas por aquí o algo, y nada, chicos, voy a entrar aquí dentro que no he entrado, y aquí tenemos el primer vídeo de hoy al canal, ya sabéis, chicos, que no dejo GTA, pero evidentemente ha salido un nuevo DLC, y le vamos a meter caña en el DLC del Advanced Warfare, está claro, y nada, chicos, ya sabéis que tendréis más partidas, más que nada era para enseñar este mapa, para la gente, pues, que a lo mejor de Play 4 no puede jugarlo aún, porque va a tardar un mes en tenerlo, y así, pues, lo hemos visto un poquito cómo es, y después, pues, ya os lo enseñaré jugando una partida. Y nada más, chicos, ya sabéis, reventad el botón de like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!